Caminando con Jesús, 25 de Octubre, El Beso de Judas Hoy asistes a una escena muy dolorosa para Jesús. Estás ante el amor frente a la traición. ¿A quién buscáis? Ellos dijeron, a Jesús el Nazareno. Jesús contestó, os he dicho que soy yo. Ver Juan 18, 4 y 5. Y en cuanto Judas se acercó, le dice, Rabí, y le besó. Ellos echaron mano y le prendieron. Ver Marcos 14, 45. Así termina la narración del prendimiento de Jesús. Aprecia el dolor de Jesús ante la traición e ingratitud de un amigo. Le deja que actúe en plena libertad. No le pone ningún obstáculo. Pienso que aquel beso debió de golpear en el corazón de Judas, que no tuvo fuerza para pedir perdón y recobrar el amor perdido. Él le habría esperado para llenarlo de misericordia, pero Judas nunca volvió. Esta escena te tiene que hacer pensar mucho en el gran amor de Jesús, que espera paciente el arrepentimiento del pecador. Amor frente al desamor. El camino de Judas fue poco a poco enfriándose en la confianza y en el amor de su Maestro por su amor al dinero. Reflexiona cómo puedes enfriarte y perder el amor de Jesús si no estás pendiente de lo que pasa en tu interior. ¿Cuidas todo lo que te aparta de la amistad con Jesús? Examínate con mucha paz y amor y pide a Jesús. Nunca quiero hacer morir tu amor por mis formas de vida interiores. Me duele el desamor. Nunca quiero que, por mi egoísmo, por mi orgullo y por mi flojedad en la amistad contigo, desaparezca de mí todo el cariño y amistad contigo. Que nunca me aleje de ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Gracias. 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 Gracias.